El suspenso, el adrenalino se entrelazó con los jugadores y corres de los purititos de los ampolles No está viniendo, no está viniendo, no está viniendo, no está viniendo, no está viniendo Lo vinieron, casaron, empezaron a un ire, se viene la cuda de fuego ¡Aquí se lo comenta, salido! ¡Empresa lo conocido! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Qué bárbaro! ¡Empresa lo conocido, hombre! ¡Empresa lo conocido, hombre! ¡Empresa lo conocido, hombre! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Bárbaro, Dios mío! ¡Bárbaro, Dios mío! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Dios mío! 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 ¡Bár